Así es, nos encontramos con Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Industria y Textil. Muchas gracias por atender nuestra invitación y hablar sobre este tema tan importante que genera empleo y, por supuesto, divisas para el país. Bueno, buenas tardes. Un saludo para usted, Jimmy, y para todos los de la audiencia que nos están viendo en estos momentos. Para iniciarnos, Dean, quisiera saber cuál ha sido el comportamiento de la actividad económica de este importante rubro, principalmente de enero a julio, y cuál ha sido la variante por mes. Bueno, si hablamos de forma acumulada, al mes de julio, según las estadísticas que tengo reportadas en este momento, la actividad ha mejorado un poco desde el último mes, que fue el mes de junio que tenemos el reporte. Acumulativamente, al mes de julio del presente año, llevamos un crecimiento del 5.10% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo cual representa exportaciones de 887.3 millones de dólares contra 844.3 millones de dólares que se estaban exportando el año pasado. En volumen, y ahí es donde está la preocupación del sector, es que el ritmo de crecimiento, a pesar de que siguen siendo positivos, no ha mejorado mucho con respecto al mes anterior. Tenemos un crecimiento de 1.4%, que representan 319 millones de metros cuadrados equivalentes exportados, con respecto a 315 millones del mismo periodo del año pasado. Solo para acotar, y por qué digo, porque es preocupante, porque si revisamos las cifras del mes pasado, el crecimiento llegaba a 1.3%, o sea, a 1.1% es lo que hemos podido recuperar. Bueno, realmente, digo que sigue siendo preocupante, a pesar de que tenemos cifras positivas, porque en enero teníamos en valor un crecimiento de 15% y un volumen, perdón, al revés, en volumen teníamos un crecimiento del 15% y en valor era del 10%. ¿Qué factores han incidido para que este crecimiento vaya lento, si ya nos hemos referido al mes de junio? Sí, definitivamente aquí el impacto es la crisis. Nosotros no somos ajenos a la situación que está pasando con todo el resto de sectores de la economía del país. Ustedes podrían ver, por ejemplo, para ponerte nada más en contexto, a mayo de este año, cuando ya llevábamos prácticamente un mes de la crisis, teníamos en crecimiento en valor 9% y en volumen 6.7%. En junio esto se cayó a 4% en valor y a 1.3% en volumen. En junio fue el mes más crítico y el que más nos impactó en nuestras exportaciones, la crisis sociopolítica que vive el país. De enero a julio, y si lo comparamos de enero a este mismo mes con el 2017, ¿cuánto en divisas ha dejado de percibir nuestro país por la crisis sociopolítica y por el conflicto que ha habido? Bueno, realmente si nosotros lleváramos el ritmo de crecimiento de años anteriores, nosotros tendríamos que tener alrededor de unos 900 millones de dólares de exportación. Eso significa que hay una pérdida alrededor de unos 15, 20 millones de dólares. En el sector se han perdido alrededor de 600 puestos de trabajo, que si lo comparas con los 120 mil puestos de trabajo que tenemos, realmente no es mucho el impacto, aunque sí es preocupante, porque en la situación que se vive en Nicaragua, con crisis y sin crisis, es lamentable pérdida de empleo realmente. Bueno, ya para ir finalizando nuestra entrevista, ¿cuál es el comparativo que podríamos hacer al crecimiento económico que está teniendo el sector de la industria y textil de Nicaragua en comparación al resto de la región? Mira, comparativamente con el resto de la región me voy a referir únicamente en volumen, porque ahí es donde realmente se mide el crecimiento verdadero de un país. Para ponerte en contexto, República Dominicana a julio lleva un 7.3% de crecimiento, le sigue Guatemala con 7.2%, El Salvador con 4.2% y después Nicaragua con 1.4%. Pero yo quiero aquí poner en contexto nuevamente y lo reitero, la diferencia entre El Salvador que tiene el tercer puesto y nosotros, 4 a 1, prácticamente son tres puntos porcentuales. La gran diferencia que tenemos con respecto a El Salvador que tiene el tercer lugar. Cuarto lugar nosotros, Honduras está después de nosotros, que ya tiene un ritmo de crecimiento negativo con 7% y pues Costa Rica con menos 26% que realmente la industria textil de Costa Rica ya no es de impacto para la economía de Costa Rica. En Zona Franca las inversiones de impacto son las inversiones en lo que es alta tecnología y en lo que es el tema del Internet. Sí, yo solo quisiera terminar, discúlpame que te interrumpa, yo creo que aquí el problema es cómo hacemos para que de manera internacional nuestros clientes que están en el extranjero recuperan la confianza. Y aquí yo creo que es importantísimo que el país retome nuevamente la paz, que el país retome la normalidad y yo creo que es importante decirlo y seguir enfatizando que el diálogo va a ser el punto de quiebre que va a decir a nivel internacional si realmente Nicaragua está en la senda de la normalidad o no lo está. Muchas gracias por esa última palabra don Dín García y gracias por atendernos. No, no hay por qué. Muchas gracias a ustedes. De esta manera amigos televidentes retornamos a estudio y esperando pues de que este sector económico que genera más de 250 mil plazas anuales entre empleos directos e indirectos continúe generando esa cifra importante de actividad económica en el país. De esta manera retornamos a estudio. Muchas gracias.